Buenos días, familia Viva Gym, me llamo José Chamorro, soy parte del cuerpo técnico de Viva Gym Godilla y vengo a presentar un ejercicio de Rx para que nuestras clases sean un poquito para la gente que haya un cierto nivel y que hayan ciertos retos, ¿de acuerdo? Ahora voy a escutar las ejercicios de Rx de ese fin, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver. Importante siempre en este ejercicio tener la espalda bien recta y una buena reacción para que nadie, sobre todo a nuestros socios, no se hagan daño en la espalda, ¿de acuerdo? Ir poco a poco, ir probando, con un pie enganchado y luego con dos. Solo deciros que ir probándolo, gracias y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!